Y hay algo chistoso que yo siempre le he dicho a mi hermano que siempre he querido probar el mazatlán. O sea, yo siempre me confundo. Mazatlán y se llama mazapán. Entonces, aquí está el famoso mazapán. A ver, he escuchado por ahí, no sé si será así, como yo les voy a contar. Si no tratas de romperlo, es como que... Es como la siguiente persona es como va a cuidar tu corazón. O si se rompe, es que te van a romper el corazón. Algo así he escuchado, la verdad, no sé si estoy bien, estoy mal, pero voy a probarlo. Ustedes van a ser testigos de todo lo que pasará con este mazapán. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Como ya hayan visto en el título del video, hoy vamos a estar probando dulces mexicanos por primera vez. Este es un video que la verdad ya lo tenía pensado hacer, pero sinceramente no sabía en dónde encontrar los dulces y los encontré en la ciudad de Loja, en una dulcería, que está como Daniel's Market. Así lo pueden encontrar en la ciudad de Loja. Pues este es el paquetito que me llegó hoy. No lo he pensado abrir para hacer primero este video. Así que vamos a empezar abriéndolo, a ver qué números nos llegó. Así que empecemos. Una hora después. Dos horas después. Dos horas después. Aquí está. La verdad que me han mandado a comprarse todo. Es la primera vez que vamos a probar. Bueno, que voy a probar dulces mexicanos. Así que empecemos. A ver. Empecemos con este que dice Mini Takis de fuego. La verdad iba a comprar también un Takis de... No sé la verdad qué sabor tenía, pero lo que sí sé es que era de color azul. O sea, la fundita era color azul y el producto obviamente también. Y la verdad que sí lo iba a comprar, pero ya se había agotado. Entonces me quedé con las ganas. Pero si ustedes quieren ver otro video de estos, probando los demás dulces mexicanos que hay, díganme en los comentarios. Porque también vi que hay dulces colombianos. Así que si ustedes quieren ver acerca de estos, también díganme en los comentarios. Así que vamos a probarlos. Miren de qué color son. Rojito, rojito, rojito. A ver. Dice frituras de maíz, sabor a chile y limón. Se lo nota que está un poco picante. Se lo deja ver nomás. Pero probémoslo. Sí, está un poquito picante. No está... Ah, no, sí. ¡Ay, ajá! Sí está picante. Bueno, acabemos por lo menos con uno. A mi hermana le encantan de estos. Así que sean de... Que sean picantes. Él le fascina. O sea, él come demasiado ají. Yo casi no mucho, pero... Ahí le hago. Pero acabemos por lo menos con uno. Al principio como que no se siente mucho el picante, pero después ya. Después ya se siente todo el picante. Pero le voy a dar... A ver, vamos a darle una puntuación. Del 1 al 10. Sí le doy un 10, la verdad. O sea, sí es tan bueno. Cuando le sirve para... Cuando salgan con sus amigos a tomar por ahí de vez en cuando. Sí le recomiendo un... Sí le recomiendo un taqui. Porque sí está bueno, la verdad. Bien. Por aquí tenemos un pulparino que dice extra picante. Está turbia la situación. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor, sin miedo. Tengo miedo. Bueno, dice que es extra picante y que es de tamarindo natural. Así que vamos a probarlo. Teniendo tijeras no lo utilizo. Uy. Dios mío. Miren el color. Está interesante. Ay, tengo miedo. Bueno, voy a probar un trocito. Ay. Ay, voy a necesitar un poquito de agua. La verdad que... Sí está picante. Pero no está nada mal, la verdad. Sí está picante. Pero voy a necesitar un poco de agua, así que ya regresé. Ahora ya tengo mi vaso de agua. Lo manché de labial. Bueno, no importa. La verdad que... Sí estuvo un poquito picante. Pero el sabor no está nada mal. Le voy a dar un 8 de 10. Porque el sabor, la verdad, sí está bueno. Lo más que sí está picante. A mí sí me gusta el picante, pero no tanto. Así que le doy un 8 de 10. A los que les gusta el picante, sí se lo recomiendo. Vamos con otro. Vamos con esa colombina. Que es un elote pequeñito. Vamos a ver si dice... Paleta caramelo con chile. Y si es otro picante. Vamos a ver. A ver qué tal sabe. Miren el color. No sé si lo puedan ver. Pero sí está... Sí está rojito. Como naranjita. Pero bueno, probémoslo. Este es el que casi no pica. Literal, este es un dulce que casi no pica. Tiene sabor a... A esos chupetes no se han comido esos chupetes que son de limón y sal. Y pues a ese sabor tiene. Y un poquito así como de polvito picante. Pero no, no pica. Está pasable. Este sí le vamos a dar un 10 de 10. Está bueno. Voy a probar lo de comer. Bien, vamos con otro. Con otra colombina vamos. Uy, este sí se ve. Que está picante. Este es... Se llama... Mango. Solo está como... Mango. Bueno, este es en forma de manguito. Es una paleta en forma de manguito. Pero no sé si alcanzan a ver el color. Si se lo ve... Como que... Rojito. Así como un rojito intenso. No sé. Pero ya se los voy a mostrar. Uy. Si ese está un poquito más rojito o naranjita que el otro. Que la otra... Que la otra colombina que probamos. Miren. No sé si alcanzan a ver. Pero sí está un color naranjita. Como que sí se nota que está picante. Pero probémoslo. Esperen para probarlo de nuevo. Está rico. Este sí me comería unos 10. Porque está rico. Es sabor a... A mango verde con sal. Y un poquito de picante. Así que sí está rico. Está bueno. Le doy un 10 de 10. Vamos a ir con... Sí, vamos. Empecemos con este. Este que dice... ¿Qué es? A ver. Este que dice. Este que se llama... Pelón Peloneta. No sé si lo alcancen a ver. Espero que sí. Pelón Peloneta. Se lo deja ver rico. Ya salió el precio. Bueno. Este me costó $1.50. Para que vean que no les miento. $1.50. La verdad que los precios no se me hicieron tan caros. Porque... O sea, entiendo que el transporte y tanta cosa. Entonces sí. Ay, miren la forma. Está media rara, media turbia. A ver, vamos a probarla. La verdad que está... La verdad que está... Está rico. Pero más me gustó el otro. El de mango verde. Sí pico un poquito, pero... Está pasable. Sí está rico. Aquí está. Está rico. Dice que... Bueno, en la parte de adentro llega el chilito. Ahí dice que llega el chilito. Y... Pero sí, sí está bueno. Le voy a dar un... 9 de 10. 9 de 10. Igual ya salió el precio. $1.50. Ahí está. Bien. Vamos con otro. Al último lo voy a dejar a este. Luego les contaré algo. A este. Y a estos dos los voy a dejar a la última. Porque siempre he querido probarlos a esos. Así que vamos a ver. Pero vamos a ver... Uy. Este se llama... Búfalo. Espero... Se está lo pronunciando bien. Si no, en los comentarios van a estar... No pronunciaste bien esto. A ver. Búfalo Xtreme. Ahí lo tienen. Y este sí se lo deja ver. Uy. Pic fuego dice. Relleno de chicle búfalo. Vamos a probarlo. No pasemos más el tiempo y probemos. La verdad que a mí se me gustan los dulces. O sea, más me gustan los chocolates. Pero así dulces así, también. Una tecnidad más tarde. ¡Te pasa, amigo! ¡Te pasa! Bien. Aquí está. Bueno, viene así como una colombina roja. Y un polvito naranja. Así viene. Probámoslo. ¡Claro que sí! Vamos a probarlo. Con más polvito. Ya espero que para probarlo. La colombina es como cualquier colombina. Literal, normal. Lo que le da el saborcito es el polvito. Es así, literal, como un polvito con un poquito de ají y así un sabor a mango con sal y así. Eso es lo que yo siento. Pero a este le voy a dar un 5 de 10. Casi, la verdad, casi no me gustó. Es igual como esas colombinas paleta UFO. No sé si ustedes han probado. Pero es casi así. Pero este es con picantito. Entonces, le voy a dar un 5 de 10, la verdad. No me gustó mucho. Bien. Perfecto. Aquí tengo otro. ¿Cuál? Pulpar... ¿Qué? ¿What? ¿What? A ver, este se llama pulparindo de chamoy. Pensé que solo había pedido uno de estos. Pero me llegaron dos. Bueno, ahí he pedido dos. Bueno, este es picante. El que ahorita vamos a probar es de chamoy. Ahí está. Está raro. Esa combinación, la verdad, nunca la he probado. Ay, me olvido que tengo tijeras. Bien. A ver, a ver, a ver qué tal. Bueno, este se ve diferente el color. Se ve que no está picoso. ¿Quién sabe? A ver. Ahí no más. ¡Ay, ajá! Ahí no más. A ver. Está rico. Es sabor a tamarindo, pero sí pica un poquito. O sea, sí pica. Obviamente, el que probamos... Bueno, el que probé primero, este de aquí sí picó más que este. Este sí está un poco pasable. Bien, vamos con otro. Vamos con este de aquí. Se llama... Pelón... Pelorico. Casi digo pelón, pelochico. Pelón, pelorico. Espero que sí lo alcancen a ver. Ahí está. A ver, voy a intentar abrirlo. Ay. Ah, fácil. Ya me ensucia. A ver, dice... A ver, este es sabor a tamarindo. ¿Por qué la mayoría pedí sabor a tamarindo? Ah, no, pero obviamente lo que yo estaba viendo, la mayoría era de tamarindo y otros de limón. Pero en fin, vamos a probarlos. Este es sabor a tamarindo enchilado. Dice que es dulce enchilado, sabor a tamarindo. Así que vamos a probarlo. Dice que se va girando. Ay, pero sí está un poco duro. Se va girando o es que... Lo voy aplastando. Turbio. Ah, no, sí. Y yo, gira. Bueno, como sea. Ay, yo no. O sí será girando. A ver. ¿Cómo es? Turbio. Sí me está costando un poquito. Miren cómo ya está mi mano. Sí, está un poquito roja. Porque no sé cómo será. A ver. A ver, pero intenté mal. Bueno. Bueno, ahí ya está. Para probar. Está rico, la verdad. Casi no pica. Está leve el picor. Pero está rico. Sabor a tamarindo. Y sí. Bueno, le doy un 8 de 10. No está tan picante. Pero sí, sí está bueno. Vamos con otro. Este de aquí. Este dice que es de limón con sal. A mí la verdad más me gusta de limón con sal que de tamarindo. Siento que el de limón con sal, los productos de limón con sal son más ricos. Ay, se me hace complicado abrirlo. Se me hace complicado sacarle. Es como... A ver. No sale. Oye, perdón. Creo que no sale. Los que ya hayan probado esto, me van a comentar si es así como lo estoy haciendo o como es. A ver. Bueno, ahí ya está bien para probar. No lo manché. La verdad que es igual a este, obviamente. Está la presentación. No más que... Este es de sal con limón y este es de tamarindo. Está rico, la verdad. Ese sí le doy un 9 de 10. O sea, los dos productos están buenos, pero como les dije, a mí más me gusta el de limón con sal que el de tamarindo. Así que le doy un 9 de 10. Vamos con otro. Vamos con este de aquí. Este se llama... Va a su caso. Voy a quitarle el precio para que lo puedan ver bien. Bueno, este costó 1.75. Para que vean. Pero voy a quitarlo para que lo vean bien. La verdad es que este siempre lo he querido probar. O sea, yo siempre veo videos de comida mexicana o de esos dulces mexicanos o de comida preparada que igual incluyen dulces. Y la verdad, un día vi esto en una michelada. Me parece que se llama michelada. Yo también. No sé. Y la verdad, quise probar. Así que, ya que lo tengo en mis manos, probémoslo. A ver qué tal está. Espero que no me dé fraudes. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, sí se ve. Uy. Sí, da un olor extraño. No, sí. Ay, sí huele a picante. Sí huele a picante, miren el color nomás. El color está interesante, la verdad. Esperen para ver qué dice. Bebidinos. Tamarindo picoso. Es de tamarindo picoso. Otra vez me tocó de tamarindo. Pero probémoslo. La verdad, está rico. Nomás que sí está un poquito picante. Pero está rico, la verdad sí me lo acabaría. Miren, vienen como con un sorbetito. Pero está, está bonito, la verdad. Sí me gustó. Ay, ajá. Vamos a probar un poquito más. Ese sí le doy un 10 de 10. La verdad está, está rico. Sí me lo acabaría. Les quisiera hacer un video. Este. Acerca de que mi hermano también los pruebe. Para ver qué opina. Para ver si se le hace picante. O no. Pero a mi hermano no le gusta. No le gusta, porque en los videos ya le he dicho. Pero voy a ver. Si me acorda. Si lo ven aquí, pues sí. Es porque sí. Y si no lo ven, es porque no. Me acordé de esa frase que dice. Estamos los que estamos y somos los que somos. Ay, pero es una frase que me da risa. Bien. Ahora sí, el último. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Es el que, bueno, he estado siempre esperando. Siempre. Y hay algo chistoso que yo siempre le he dicho a mi hermano, que siempre he querido probar el Mazatlán. O sea, yo siempre me confundo Mazatlán y se llama Mazapán. Entonces, aquí está el famoso Mazapán. Mazapán original. A ver. He escuchado por ahí, no sé si será así, como yo les voy a contar. Pero dicen que cuando las abren. O sea, si no tratas de romperlo. Es como que, es como la siguiente persona es como va a cuidar su corazón. O si se rompe, es que te van a romper el corazón. Algo así he escuchado, la verdad. No sé si estoy bien o estoy mal, pero voy a probarlo. Ustedes van a ser testigos de todo lo que pasará. Con este Mazapán. Ahora ya. Mazapán. La verdad es que no me acuerdo cuánto costó. Voy a intentar, me tomaré mi tiempo para que no te me rompas, por favor. Por favor. No, mentira. Empecemos. No voy a utilizar, esta vez no voy a utilizar la tijera. Tengo miedo. Tengo miedo. Ah, perdón, carnal, es la cosa, hombre. Disculpame. A ver. Vamos a ver. O díganme, ¿de qué se trata? O sea, si estoy bien yo o de qué se trata cuando no se rompe. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno. Que sea lo que Dios quiera. Diablo, señorita. Sí, algo anda mal. Algo anda mal. No. Olviden lo que les dije, ¿ya? Olviden lo que les dije. Mientras. No, ese queso lo es de chile. De chile. Te heriste mis sentimientos. ¿Alguien que me explique qué significa? Se partió. ¡Ay! Turbio. Ay, Dios. Hice aquí un relajo. Es que así van a dejar mi corazón. Voy a probar. Está rico. Tiene maní. No está muy dulce. No está muy extravagante. Está como me gusta. Entonces, nomás que así se derrite. No sé. Turbio. Turbio se podría decir. Turbio así súper rápido. Pero la verdad está rico. Está rico. Sí le doy un 10 de 10. A pesar de que se rompió. Bueno, no quiero pensar mal. Bueno, es un mazapá. Es un mazapá. O sea, ¿qué más puedo pedir? Es un mazapá. Pero está bueno. Está bueno, la verdad. Así que estos han sido todos los dulces que he probado. Voy a ponerlo por acá. Bueno, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y aquí están todos los dulces que hemos probado. La verdad que sí están muy buenos. Muy enchilosos, se podría decir. A mí la verdad no me gusta tanto el ají. El chile. No sé cómo lo puedan llamar ustedes. Pero, o sea, sí. Sí los voy a comer. Pero no. Sí hay unos productos que sí están un poco picantes. Pero la verdad que sí están. La mayoría están buenos. Están ricos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si quieren, como les dije. Si quieren que siga probando más dulces. Mexicanos, colombianos, ecuatorianos. No sé. Déjenmelo saber en los comentarios. Voy a estar pendiente de sus comentarios. Así que esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. Bye.